y y y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de minecraft en el día que vamos a empezar una super aventura que hoy me lo estáis viendo de dragones impresionante como mola compañero vamos a poder incubar nuestro propio huevo de dragón no se si tenemos ya alguno por aquí o que pero impresionante hay un montón de dragones o sea que lo interesante sería hacerse con todos aquí tenemos un pequeño tutorial de como se hace vale vale bueno y aquí hay más cosas y es que exploraremos el mundo jugaremos con haremos todo lo que se hace aquí en en minecraft vale o sea iremos a por el weaver iremos a por el dragón y todo eso pero es que flipáis compañeros mira 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 ya tenemos equipito ya tenemos equipito porque es que este mundo está plagado de no se puede coger todo ojo que susto me has dado tú ah ojo cartógrafo 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 y que me das me das me das pollo me das filete cocinado pan vale mira de cartógrafo macho no es por nada para el susto que me has dado vale vamos cogiendo todas las cositas y vamos a ver si incubamos nuestro primer encontramos nuestro primer huevo de dragón vale vale aquí más gente a ver si alguno me da el mapa vale no por cierto vamos a ocuparnos todas las cosas tenemos todo equipado no me faltan los pantalones vale esto por aquí la aventura pinta muy muy bien vale esto aquí esto como se hace no sé si tira el pollo vale carne podrida y esto vamos compañeros a la aventura como mola el mundo chaval armero vale me da ropa de hierro habla de esto de que es tío de diamante chaval vale pero no me das armas tío vale igual lo primero que necesitábamos hacernos un poco una casa y luego explorar el el poblado ¿sabes? por lo menos tener algo de pepita de hierro ole 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 ni tan mal ¿y esto qué es? cortapiedras me lo llevo para mi casa pues no me lo llevo no lo quiero llevar porque se ve que no se debe poder romper ostras el mundo está guapísimo además hay que ir de isla en isla mira aquí tenemos cosechas pues a lo mejor lo bueno sería buscarnos una manera de dormir por aquí ¿sabes? de tener nuestra casa por aquí y ir avanzando ¿sabes? ¿esto qué es? esto es un bebé dragón tío ¿y cómo y cómo le hago yo? ¿le tendría que dar la carne podrida y para eso me lo han dado? Michi ven mira domar vale ¿cuál queremos que sea nuestro primer dragón? hola 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 mira que dragones nos vienen claro voy a ver un momento porque para aquí estaba la guía de los dragones a ver qué dragón es cada uno chaval aquí está el mapa de la isla jugar mola un verdadero montón o sea pero lo que está ultra guapo vale lucha contra monstruos vende el lote a los coleccionistas compra dragones totem dragones al mercader dragones pon un totem en un cofre enfrente del altar encuentra el activador de cada isla incubo un huevo haz que el dragón crezca con carne podrida compra un saddle y súbelo de nivel en el mercader de dragones vale 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 claro es que vete a saber cuál dragón es cada uno ahora o sea es que por lo que he estado viendo hay más de 100 variedades de dragón ¿sabes? ¿tú qué me das? por cuero me das vaya cantero pero cantero ujo ¿esto qué es? manzana de oro no sé lo que es pero si es de oro no puede ser malo este es el cartógrafo este es otro cuatro cartógrafos hay ¿y todos te venden la misma mierda? sí todos me venden la misma porquería tío pues no sé qué dragón quiero primero put your dragon ah vale aquí esto es para poner los totem ¿vale? esto es para poner los totem y luego yulus your dragon esto si pierdes es un dragón dice uy y se me acaba de perder el botón y si pierdo el botón ¿qué hago? vale otro cartógrafo ¿todos estos son cartógrafos? sí y todos estos me venden la misma porquería ¿no? y lo me va tocando todos los botones por si acaso joven macho pues no sé qué dragón quiero primero mira el niño que me vende me vende ¿qué es esto? ¿comapolas? ojitasoles qué útil niño ah mira este es el compañero no has visto nada tierra trigo vale más hierro antorchas nos viene bien esto es tierra normal ¿no? esto es tierra normal la tierra para ti no sé si habrá alguna manera más rápida de coger los objetos que esta pero bueno ah pues sí mira si le doy aquí dos veces me lo coge todo ah bueno pero me ha tirado afuera a ver ¿tú qué me vendes? herrero de armas herrero de armas y me vendes esmeraldas a cambio de almejas de estas conchas de nautilus corazón del mar esmeraldas carne podridas esmeraldas pero la carne podridas sí me vale como que te la voy a vender tío a ver una cosa es que no sepa de Minecraft y otra que se me ha que se ha medio tonto ¿sabes? vale ¿dónde está el de el de las monturas? castillo a ver este niño también me va a timar igual estamos aquí medio tontos ojo mira tenemos aquí hierro lo que pasa es que claro para madera podemos romperle la chisma esta de aquí bueno otro cartógrafo todo esto son cartógrafos ¿no? vale si los cartógrafos me venden todo lo mismo ¡ojo! arco y flechas ¿y esto qué es? mallas y una mesa de crafteo vale perfecto más flechas espada de piedra y coloza de malla vale vamos upgradeando vamos mejorando nuestro equipo compañeros lo que es que mira que guapo está chaval es que mola un montón espérate que estos si te agachas no te caes ¿no? vale efectivamente es que mirar como maldita mente mola claro yo puedo romper esto si lo puedo romper vale por cierto espérate te lo cambio eso por esto ¿vale? te gusta el cambio ¿verdad? lo sé así me llevo un poco madera no quiero romperle las vías no siendo que sean para algo claro yo por ejemplo puedo romper esto de aquí abajo sin que se rompa lo de arriba vale claro esto no lo podemos llevar que por cierto espérate tenemos tenemos aquí para hacer ahora hacemos esto unos palitos vale y ahora lo que podemos hacer es que ya nos podemos poner nuestra vale esto fuera esto fuera esto fuera esto fuera esto esto fuera esto adentro esto lo equipamos vale esto lo equipamos vale y esta es de esta es de madera y esta es de piedra vale ¿qué va a hacer? ahí va a poner la mesa ¿dónde está? ah bueno la mesa la tengo puesta ya no la tengo puesta no la tengo puesta y a lo mejor a ver si me llega no sé cuánto vale hacerse una a ver el pico son tres de metal y el hacha tres y tenemos cinco me cago en todo vale vale no pasa nada porque hemos visto aquí abajo metal así que podemos poner un poquito y robar algún horno o algo aquí hay cosas chaval ¿puedo abrirlo sin sin romper nada? no ah sí sí puedo pues mira panes muy ricos y antorchas eh mira una cama bueno ya hemos triunfado ya hemos triunfado mira otra cama y otro otro chisme aquí manzanas palos huesos que no sé si me valdrán para algo o no me voy a la cama para mí para mí compañeros que me he ganado la cama ves aquí teníamos un poco más de metal eso me imagino que será metal ¿no? a lo mejor puede ser oro vale nos llevamos todo esto lo que no sé si aquí estará el wither el el infierno no me acuerdo nunca como se llama y esas cosas aunque la verdad es que molaría macho porque vaya pedazo de es que bueno no es técnicamente un mod aunque sí que lo es ¿vale? lo estoy jugando en nintendo switch ¿vale? pero es que esto es para nintendo switch para xbox y para pc compañeros o sea que a lo mejor podría jugar algún directillo con vosotros alguna cosita con vosotros tío no sé qué dragon me gustan todos tío me gustan me gustan todos todos o sea es que no sé si me llegará para tamearlos a todos lot collector este es el de antes no si este tenía unos aquí atrás tú tenías unos aquí atrás que muchas gracias por tu horno ahora es mi horno oye pero mira te voy a pagar tranquilo te voy a dar te voy a dar yo que sé algo que no quieras mira esto no lo quiero esto no lo quiero esto si lo quiero que me va a despacer la casa y esto no lo quiero venga va para que veas pues por cierto tiene cosas distintas pues eso es mi puño de tierra ese puño de tierra ojo este será el de las monturas o este es el de antes a ver dragon merchant este es el de el de las monturas tío montura armadura de hierro para caballo estrella del inframundo carne podrida vara de llama polvo de llama de alga de gas bola de limo crema de magma membrana de fantasma no sé para que te vale todo eso si vosotros sabéis más de minecraft me ayudaríais un montón que yo no tengo ni pajolera de minecraft pero es que he visto este chisme que bueno me han dicho oye papá juega esto mira que chulo ostras tú estas armaduras están más baratas mira una esmeralda vale pero que pasa que necesitamos la montura para el dragón así que primero primero es lo primero vale ese es el salón de los dragones y donde estaba el de a ver el armored uff igual al poblado este le habría falta una modificación también para estar todo más cómodo ¿sabes? este es el de los dragones eh y como compro yo una montura y como le compro yo a colocar uno vale vale y ya tenemos ¿cuál dragón te cogemos tío? en serio uff vale a ver todo esto por aquí arriba que me voy a hacer un lío ¿cuál dragón cogemos tío? es que hay mucho mundo por aquí por explorar ojito ojito que hay que muchas muchas cosas por por ver ojo aquí que hay mira mira ¿sabes lo que te digo? que no me voy a hacer una casa tal cual está dicho sino que me voy a plantar aquí la cama vamos a punto de regeneración establecido vale perfecto vale y aquí esto lo pongo aquí y esto era metal ¿no? ah esto era oro y el oro no me vale para hacer para hacer cosas ¿no? vale mira de momento esto aquí puedo colocar mi otro horno mi otro horno lo puedo colocar aquí encima uy aquí que raro queda ¿no? vale pero aquí si lo puedo colocar y ponemos aquí un poco de esto un poco de esto vale perfecto vale voy a robar un cofrecito de estos que que uy ¿esto para qué vale? uy no sé lo que es pero lo quiero nada para mi medio casa ahora yo eso ¿qué es? también lo quiero ¿esto qué es? eso no sé lo que es vale mesa de crafteo ya tengo va mira tenemos aquí más madera uy que os he tomado este vamos a ver si pillo los cofres que había por aquí ah mira si este hombre tenía cofres también tenía un cofre doble que ahora mismo ya no le vale para nada compañero gracias por compartir ahí estás vale compartir es vivir amigo compartir es vivir vale y nos vamos para mi zona de nueva casa que no es una casa o sea somos unos ocupas pero además de los tristes ¿sabes? de los que de los que no nos ha llegado ni para ni para una ocupación bien ¿sabes? vale aquí mira voy a poner aquí otro cofre y vamos a ir poniendo cosas de estas para no arriesgarnos ahí a perderlo todo ¿sabes? vale las flechas me las quedo esto lo llevo esto lo dejo el caldero lo pongo la montura la llevo y esto bueno sí me falta algo de comida ah vale y carne podrida para para tamear dragones vale el caldero ¿dónde lo pongo? es que no sé ni para qué vale o sea yo lo he cogido en plan para mí y ahí queda bien no sé para qué vale ya os digo así que vale aquí tenemos un poquito de oro que lo metemos para adentro también bueno aquí voy a poner las cosas en plan rápido y luego las iré colocando ¿sabes? en plato guay vale mira se está haciendo de noche vamos a dormir que guapo está el mod este pero pero es que me está encantando y no hemos hecho nada más que empezar que ahora a ver cuando cuando podamos empezaremos a tamear nuestro primer dragón bueno aparte de llevarnos este mojóncete tío que dragón quiero macho es que es que es que todos molan uno de fuego uno de fuego venga va vale vale y ahora le tengo que dar de comer para para tamearlo ¿no? ¿ahora me sigue? ahora no me hace nada el caso del bicho este y ahora que ¿qué hago con él? ¿eh? ¿dónde está? ¡oh! ¡tú! ¡mira cómo mola! ¡mira cómo mola! ¡chaval! nos llevamos al hombro tío vale ¿ahora ¿qué teníamos que hacer para que creciera? ¡cómo mola tío! me vendías tú algo para que crezcan armadura de caballo estrella del inframundo carne podrida vara de llamas vamos a ver aquí ahora que había que hacer para hola espérate ¿qué hay aquí? que había que hacer para que creciera tío lo pudiéramos montar cocina ojo poción de visión nocturna poción de fuerza poción de regeneración poción de curación poción de rapidez chaval que cosas hay aquí ¿no? salpicadura poción de daño no sé qué es ¡oh! ¡mira chaval! pues si tenemos de todo aquí que haya todo esto quiere decir que que va a haber cosas de estas de de del mundo normal ¿sabes? o sea de Minecraft normal y lo que pasa es que yo ahora ¿cómo? ¿cómo suelta el dragón a todo esto? ¿cómo? ¿cómo suelta el dragón? bueno vamos a ver espérate que me he quitado el casco sin querer vamos a ver si aquí que es donde hemos salido ¿no? vale ¿qué es esto? no sé ¿qué es esto? vale estos son librerías me parece oh oh vale más camas ah tormenta sus músicas sin más vale ¿dónde? uh cultivos mira tendríamos que hacer nuestro un huertico también vale aquí más cofres no tendré yo suerte ni nada ¿no? o sea me hago el pico no me hago el hacha y me encuentro un hacha que por cierto gracias por el cofre otro cofre para casa bueno aunque también podría coger y hacerme esto que sea mi casa ¿sabes? porque mola un montón ¿dónde estaba la zona es que me he oriento fatal ¿sabes? pues si no alguien nos ha dado cuenta no me acuerdo de dónde era la zona donde hemos reaparecido eso no sé si será por la tormenta o porque hay algo pegándonos pero a ver si encontramos ojo isla jungla isla del aire y ahí hay un montón de islas enfrente que molan un montón y que a ver si crece nuestro nuestro dragoncete que ahora mismo no sé cómo hacerlo para que crezca de hecho no sé ni cómo soltarlo del hombro sigue en el hombro ¿no? ¡eh! ¡pare! ¡quito, quito, quito! ¡quito, quito! ¡eh! ¡coge, coge, coge! ¡uy! ¡qué susto! sigue en el hombro tío no sé cómo sale de ahí para empezar a hacerle algo con él vale vamos por aquí a ver si encontramos más cositas compañeros a ver hay sitio de sobra para hacerme una casa ¿sabes? por aquí pero me da pereza bueno que me la acabaré haciendo tampoco os penséis ¡eh, Romeo! es muy mal que no te vas a hacer la casa hola chaval mira cómo mola mira que he plantado un pino está muy muy guay ambientado esto ¿eh? vale pero yo quiero saber qué puedo hacer con los dragones y es que no encuentro estos cultivos sabes todo el pueblo que me lo voy a llevar para casa ¿no? que cuando me voy a hacer un cuando veamos una isla es interesante pues claro a lo mejor el bobo va a hacerme solo solo una casita cuando me puedo hacer una una isla pero tío ¿dónde? es que el castillo este es demasiado grande ¡eh! niño uy niño mira un montón de libros ¿para qué? para aprender hay que ser curioso patatas estofado de champiñones ah esto esto es individual vale bueno me imagino que el estofado este de champiñones te quitará más hambre ¿no? vale esto es el gran comedor ahora mismo estoy tan perdido que no sé ni dónde tengo mi base como me caiga un trono de osos y me mata el dragón me da un tabardillo ¿eh? esto es lo mismo de antes ojo esto es hierro ¿no? me imagino me imagino que esto será hierro pues no sé si ahora mismo ¿estoy dando vueltas en círculo o qué? un poco frustrante tenía que apuntar las coordenadas ah vale mira estamos en en mi casa vale metemos el hierro adentro porque esto es hierro ¿no? esto sí que es hierro a Doquín y a Andresita ojo la música es toda épica ¿sabes? o sea no hemos hecho nada más que dar vueltas por aquí y nos ponen aquí un musicote ah mira aquí no sale una señal ah lo del castillo es que no era por aquí vamos a subir por aquí arriba de todas maneras era un poco que vierais ojo aquí que hay chuleta ¿esto qué es? semilla de sandía y mallas de hierro me faltaría una espadita ¿sabes? en plan ya para ir torre sulón bueno espadita y casco voy a ver si en los libros me sale algo que torta me acabo de dar green dragon mi dragon es rojo ¿no? green dragon ¿y habrá uno de estos para rojo? you receive activated me han dado un ojo de ender a ver vale esto me da ojos de ender que no sé ni para qué vale vale vamos a a ver en los libros si sale algo eh dragon advanced dragon vale a ver esto aquí esto aquí no me puedo poner los pies ah es que son pantalones vale lo que no sé es que me da más protección vale a ver eh aquí advanced dragons vamos a leer vale follow esto es todo opinión importante tal 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 esto es una castaña vale esto no me vale para nada eh puedo coger uno solo así claro colocar uno y el resto aquí para no perderlos vale esto 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 lo ponemos para aquí vale y ahora por este otro de aquí ahora si tenemos dos vale a ver vale este me responde todas las preguntas voy a dragón totem el mercaderes de dragones pues de totem en el cofre enfrente del altar en la isla principal pero espera como puedo incubar un dragón necesitas un activador están ocultos en algún lugar en cada isla el activador vale ya tengo un pequeño bebé dragón afortunadamente los dragones no necesitan diapers no sé qué es eso pero necesitan un montón de carne podrida para crecer eh se puede conseguir matando monstruos yo puedo estamear y curar al dragón con carne podrida mi dragón ha crecido eh que puedo hacer con mi dragón ala solo puede no puede ser este dragón es solo vale para ponerse en el hombro necesitas matar monstruos vale luego tenemos una arena vale entonces tenemos que buscar joder macho pues vaya castaña todo mi gozo en un pozo y dije ya verás tú tengo mi dragón vamos a tener mi dragón vamos a tener un dragón pero vamos vale hay que buscar un almercader de dragones armadura de hierro para caballo estrella del inframundo carne podrida varita de blaze polvo de llama lagrima de gas bola de limo crema de gas membrana fantasma pero si es que no me vende lo que me está diciendo este hombre a lo mejor es que las perlas extrater son aquí los dragones a ver a ver Vale, ¿y ahora? Vale, pues ahora mismo no tengo ni idea de lo que estamos haciendo, mayormente, así que creo que lo voy a poner aquí simplemente como presentación para que veáis que estamos haciendo una cosita interesante, la verdad es que está muy guapo, tiene muy buena pinta, pero claro, a lo mejor es que le he puesto alguna skin o algo de colores y por eso, pues, no sale, así que espero que de verdad os haya gustado, si es así no lo dejéis en dar dedito arriba y me sacáis una sonrisa, suscribiros, no estáis suscritos, compartid este vídeo, tenéis un amigo muy, muy guay, y dices, tío, tienes que ver este vídeo, deseos sí, y nos vemos en la siguiente, ¡agurmenur!